existe un temor en lo que se refiere a enfermedades virales, debido a que no existe ningún medicamento que ataque específicamente a ellos, a diferencia de las bacterias, que pueden ser destruidas o inhabilitadas con antibióticos, sin embargo los virus son únicamente atacados por nuestro sistema inmunológico. los virus son proteína con adn o arn, los cuales son inertes, esto quiere decir que es sin vida, si quieres saber más de los virus, vean el video del moquillo donde explico a grosso modo que es un virus. en este video veremos cuales son las enfermedades virales más peligrosas para el humano. empezamos con una enfermedad que no infecta al ser humano, pero esto no quiere decir que no lo afecte, esta enfermedad causa miles de millones de dólares de perdidas anuales, todo por causa de la fiebre aftosa, si bien existen menos de 20 personas que contrajeron la enfermedad de los animales, es un virus exclusivamente de los animales, para ser más precisos de los animales ungulados que caminan en pezuñas o sobre la punta de los dedos, esto abarca rumiantes, puercos e incluso el elefante, causándoles aftas o vesículas en las patas o en el hocico. y en este momento te estarás preguntando, y esto como afecta al humano, pero la fiebre aftosa provoca pérdidas de más de un millón de dólares. me explico, paraguay tuvo un ingreso bruto en el 2011 de 19 millones de dólares y cuando se presentó el brote en el 2011, solamente tuvo una pérdida de mil millones de dólares, esto quiere decir que perdió un 5% solamente por esta enfermedad. la fiebre aftosa solo se presenta en américa del sur, áfrica, asia y partes de europa, principalmente en reino unido y aunque causa una baja mortalidad es muy contagiosa, por el alto grado de peligrosidad para los países que son libres de ellas, impiden el paso en los aeropuertos de alimentos de origen animal solo por la fiebre aftosa. 8. la enfermedad que sigue es una de las que aterrorizaron al mundo durante mucho tiempo, se le conoce desde 10 mil años antes de cristo y causando una mortalidad de hasta el 30% en que se encuentra la viruela, que se caracteriza por la presencia de erupciones en la piel, boca y garganta, junto con fiebre, malestar general, dolor corporal y de cabeza. por fortuna para todo el mundo esta pandemia fue radicada en 1980, gracias a un programa de vacunación mundial, un dato curioso es que esta fue la primera vacuna, creada por edward jener. la viruela se contagiaba por contacto directo con otro ser humano enfermo, por contacto de secreciones como moco, sangre, sudor o contacto con las pústulas de los enfermos, los únicos indicios que existe del virus son en laboratorios de alta seguridad en estados unidos y en rusia, esperemos sepan resguardar muy bien esta enfermedad y que nunca salga de esas instalaciones. 7. el siguiente virus es transmitido por saliva de un animal enfermo y hasta la fecha crea un temor inmenso en la gente, la rabia, un rapdovirus que se contrae por la mordedura de un animal enfermo mata a 55 mil personas al año, sé que existen enfermedades con tasa de mortalidad más grande, pero está aquí porque siempre que una persona es mordida por un animal, la persona y su familia sospechan de rabia y con justa razón, ya que antes de que se descubriera la primera vacuna contra la enfermedad, ser mordido por un animal era cosa seria. para enfatizar más sobre la enfermedad, te dejo un enlace a un vídeo que realicé de esta enfermedad y la pongo más arriba de enfermedades como la viruela, debido a que hasta el día de hoy es una enfermedad vigente que afecta al ser humano. 6. el virus que está a continuación, tal vez cause descontento a muchos por estar tan abajo, pero por una razón lo puse aquí, el virus de inmunodeficiencia humana, es un virus que se contrae por relaciones sexuales sin protección, por contacto de sangre en una herida o por una transfusión de sangre, cabe resaltar que todo esto tiene que venir de una persona infectada, si bien su distribución es mundial, sus medios de contagio son muy específicos, haciéndole un virus poco resistente al ambiente, pero no hay que subestimar esta enfermedad, ni menospreciarla, ya que en el 2013 se estima que 35 millones de personas padecen de esta enfermedad. la principal razón por la que está tan abajo, es el sistema que afecta al virus, este ataca al sistema inmunológico, destruyéndolo, si bien los glóbulos blancos son primordiales para la sobrevivencia, no son vitales, tu puedes quedarte sin ellos en un minuto y no morirás, pero sin ellos quedarás expuesto a enfermedades secundarias u oportunistas, que muy difícilmente tu cuerpo podrá combatir. por suerte esta enfermedad está siendo estudiada intensivamente para buscar una cura y ya existe el primer ser humano que se curó de ella, esperemos de todo corazón que esta enfermedad tenga una cura lo más rápido posible. número 5 seguimos con otra pandemia vírica, la cual es transmitida por un insecto y la incidencia de esta enfermedad ha aumentado en los últimos tiempos, por lo que existe una preocupación de los gobiernos y las ongs, por su acelerado crecimiento, el dengue hemorrágico o dengue grave es ocasionado por un flavivirus, esta enfermedad se puede confundir con los síntomas de una gripe, pero solo al principio, porque evoluciona un cuadro mortal rápidamente, se distribuye en zonas tropicales y subtropicales en todo el mundo, el vector de esta enfermedad es el mosquito, que se cría en lugares donde existe agua estancada, estos lugares permiten que las larvas de mosquitos se desarrollen y proliferen en colonias enteras de mosquitos que portan la enfermedad y la transmiten a las personas que pican por medio de la saliva, debido a su incidencia que va en aumento, la ausencia de una vacuna y la preocupación de la organización mundial de la salud con esta enfermedad se queda con este puesto. aunque existe una vacuna para la siguiente enfermedad, los brotes que han surgido recientemente y que 145 mil 700 personas murieron solo en el 2013 y que en su mayoría fueron ocasionadas a niños menores de 5 años, la convierte en una enfermedad de tomarse en cuenta. el sarampión que pertenece a los grupos de los paramixovirus, es una enfermedad que ocasiona un cuadro febril de 40 grados, al cabo de unos días de presentarse los primeros síntomas, se aparece un puntilleo o exantema, que aparece primero en la cara y continúa distribuyéndose por toda la piel. el sarampión es un virus pantotrópico, afecta al sistema digestivo provocando diarrea y vómito y su presentación más grave que desencadenan una encefalitis que puede desembocar en la muerte, por suerte existe una vacuna, pero algunas personas que tienen una ignorancia terrible hacia las vacunas, dicen que la vacuna ocasiona autismo, esto por supuesto es mentira, por ser una enfermedad que puede afectar a cualquier órgano y su importancia para los niños, es una enfermedad a la que hay que tenerle respeto. el número 3 de este vídeo es una enfermedad bastante especial, debido a que es un virus que muta con mucha facilidad y tiene una distribución mundial y no solo afecta a humanos, sino que existen brotes y casos que el virus que afectaba a animales se transmite a las personas. los que tengan estudios médicos y de veterinaria, sabrán de qué enfermedad voy a hablar. la influenza es un ortomixovirus, que se clasifica en tipos A, B y C, presenta varias combinaciones, por ejemplo, el virus tipo A tiene hasta 144 combinaciones y la influenza AH1N1 que se presentó en el 2009 ocasiona un gran revuelo, debido a que era un virus que muto de los puercos y podía infectar a los humanos, pero su mortalidad fue muy baja, los tipos B y C son virus que infectan al ser humano y algunas especies animales, pero sus síntomas rara vez son tan agresivos como para provocar la muerte. si bien es una enfermedad común, su peligro radica en su mutación y en que naves y cerdos es un virus con una mortalidad muy alta y existe un brote muy violento, llamado gripe española, que se volvió una pandemia después de la primera guerra mundial, ocasionando la muerte de entre 50 a 100 millones de personas en un año, pero también se queda con este puesto, ya que solamente la influenza estacional causa 500 mil muertes al año, una enfermedad que se puede transmitir por vía aérea. en este punto entramos de lleno con los pesos pesados y no lo digo yo, estas dos enfermedades están catalogadas por los laboratorios en el nivel de bioseguridad 4, que es el más alto riesgo que existe. en laboratorios que trabajan con agentes patógenos, el nivel 4 está reservado para enfermedades que representan un alto riesgo de contagio y además son muy peligrosas para la vida, teniendo la capacidad de extinguir a la raza humana. para este nivel, el personal tiene que tomar todas las medidas de precaución para su manejo, como equipo especial, una sala esterilizada y que cualquier riesgo que se pueda presentar, puede desencadenar la destrucción de la agente patógeno o de la instalación y la siguiente enfermedad les dirá por qué se debe de tomar estas medidas. el hantavirus pertenece al género de bunyavirus, ocasionando dos enfermedades muy graves, una fiebre hemorrágica con síndrome renal, esto provoca altas fiebres con sangrado interno y un trastorno en los riñones que desencadenan una falla renal. otro síndrome que puede ocasionar es un síndrome pulmonar, en ambos casos la enfermedad es mortal en la gran mayoría de las ocasiones. es transmitida por roedores, por lo que se le considera una zoonosis, pero en los ratones no es mortal, la eliminación del virus se da por la saliva, heces u orina y se puede contraer mediante la respiración al inhalar aire contaminado por pequeñas partículas procedentes de animales infectados, por contacto directo, por mordedura o por comer alimento contaminado con orina o heces. el virus toma el nombre del río janta en corea del sur, y los casos que se han reportado son principalmente en asia, países como china, rusia y corea son los principales países donde se encuentra la enfermedad, pero hay reportes de casos en estados unidos, méxico, argentina, colombia, brasil, esto por poner algunos ejemplos, y causa entre 150 mil a 200 mil casos al año, que en su mayoría murieron. este puesto se estaba discutiendo por la enfermedad anterior, pero debido a los casos recientes que se presentaron y los errores que se cometieron para su control, se queda con el título. el ébola es un filovirus, que provoca una fiebre hemorrágica, la cual deriva en un sangrado intenso de órganos internos, vómito, diarrea, que provocan la muerte por desangramiento del paciente en la mayoría de los casos, se transmite por el contacto de fluidos infectados con la enfermedad, esta enfermedad se originó de los murciélagos de la fruta, a lo mejor de una persona que se comió un murciélago crudo o por el contacto de guano que contenía el virus. causó revuelo en el 2014, debido a que fue la primera vez que la enfermedad salió de áfrica y se presentaron contagios a personas en españa y en estados unidos, por suerte la cepa que afectó en este año no era tan mortal como se había presentado en otras ocasiones, como en los 70, donde se descubrió la enfermedad y tuvo una tasa de mortalidad del 90%. el nombre proviene del río ébola en la república del congo, esta enfermedad enseñó varias cosas al mundo, la primera, que aunque se tenga un excelente control aduanero para evitar la migración ilegal, la gente se las ingenia para migrar a un país donde las condiciones sean mejores, y la segunda y más importante, las condiciones en las que se encuentra áfrica y la vista gorda que tienen los países primer mundistas acerca de lo que ocurre en este continente, si bien ya pasó el brote, puso a parir chayotes a todos los países para evitar la propagación de esta enfermedad que apenas se conoce hace 49 años, por convertirse en un peligro latente y por su alta mortalidad que presentó en otros brotes, se queda con el primer lugar. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haría los anuncios pertinentes en cuanto al canal, si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!